Representantes de más de 30 comunidades indígenas de Michoacán exigieron a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo el respeto a autogobernarse con sus usos y costumbres. Se demanda el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios de Michoacán de manera general y en particular el respeto a las rondas comunitarias e históricas de los pueblos indígenas del Estado, toda vez que existen instrumentos jurídicos que la respaldan y mantienen más de 500 años de vigencia. En el orden judicial pidieron respeto para los jueces comunales y rindas comunitarias, mientras que en el ámbito económico pidieron que se les otorgue directamente recursos económicos y rechazaron la ley de hacienda. Se demanda a la Comisión de Pueblos Indígenas se presente una reforma a la ley orgánica municipal para que sean ministrados directamente los recursos a los pueblos originarios a más tardar en la primera semana de marzo. Por eso presentaremos a más tardar la primera semana de marzo algunas reformas constitucionales al artículo 115 donde a la ley orgánica municipal le faculte a los municipios otorgar un recurso directo a las comunidades indígenas de acuerdo a su número de población para que lo manejen ellos mismos y no sea el municipio. En rueda de prensa, los representantes comunales lamentaron que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Antonio Magaña de la Mora, les haya cancelado una reunión este jueves donde tratarían varios asuntos de orden judicial. Con información de Sandra Sáenz informa, Cuasar TV.